La Torre de la Calahorra, pese a su excepcional enclave situada a los pies del puente romano, a la otra orilla del casco histórico de la ciudad, es uno de los monumentos menos conocido y difundido de Córdoba. La Calahorra fue concebida como una fortaleza defensiva, entrada al puente y control de la ciudad, acceso por el único puente que existía. No son pocos los estudios que han abordado la historia de nuestro edificio, sin embargo aún no se ha encontrado una teoría reconocida y aceptada por los estudiosos de nuestro pasado. Es de origen árabe y fue concebida como puerta de acceso al puente, de origen defensivo, de ahí la etimología alcalorrilla, que significa fortaleza aislada independiente. Los continuos conflictos bélicos hacían del puente un acceso rápido y fácil a la ciudad, por lo que necesitaba de mecanismo de defensa que lo protegiera. Puede dar a simple vista la sensación de presentar un tamaño reducido para dicha tarea, pero debido a sus características era más que suficiente. Las primeras referencias bibliográficas son del siglo XIII las que se tienen, momento en el que impidió el acceso a la ciudad de Fernando III, en plena conquista cristiana. Tendremos que pasar a la segunda mitad del siglo XIV, cuando acontece uno de los hechos más importantes para el barrio al que le da nombre, que es la Batalla del Campo de la Verdad. Esta batalla fue una contienda entre el rey Pedro I, el cruel, y su hermano Enrique II, el cual ganó la batalla y dotó al edificio de otra estética, puesto que lo reconstruyó y le añadió una tercera torre. El vestigio visual, uno de los más importantes de la fachada, es el arco de herradura. Con esta remodelación, al añadirse otra torre, se unieron las tres y crearon la visual que hay hoy en día. No es hasta principios de 1500, es cuando ya Juana I de Castilla ordena repetidamente construir una barbacana defensiva, digamos que es el foso exterior, que es una barbacana. El sistema defensivo que presenta el edificio es, por lo tanto, más que notable, comenzando por sus recios muros y su profundo foso, pasando por las numerosas y estrechas troneras que servían para albergar los cañones y otras piezas de artillería, o su culminación por medio de almenas piramidales, mostrando al enemigo su carácter de fortaleza infranqueable. A partir de ahí, ya con la aparición de la artillería y la pólvora, pues las construcciones defensivas cambian mucho y el edificio en sí cambia muchísimo de uso a partir de ahí. Ya entrando en edad moderna y en edad contemporánea, pues tenemos desde el hospital de la epidemia de los Tobardillos. Se decidió poner a los afectados en cuarentena en este mismo sitio. Pues escuela, cuartel, cárcel de nobles, de nobles cordobeses. Aunque también se encerraron en ellas soldados extranjeros traídos en su mayoría del puerto de Cádiz. Con diferentes usos, la Torre de la Calahorra cuenta con 14 estancias. Visitables solo ocho, ocho salas y, por supuesto, la terraza. Al igual que en otros monumentos de la ciudad, las leyendas se suceden sobre la torre. Se dice que por aquí había una puerta para pasar subterráneo por el puente romano, pero de esa puerta nadie tiene constancia. Luego se habla mucho de que si hay fantasmas en la torre, de que si hay espíritu. Aquí de momento no se ha encontrado ninguna experiencia de ese estilo. También se dice que antes de este museo que hay, pues estaba el Museo de la Ciudad, en el que había la espada o la armadura del Gran Capitán, el Museo de la Ciudad y había objetos del Gran Capitán, listas de cuentas y cosas de ese estilo. La Torre de la Calahorra pasa en 1985 a manos municipales. En el año 1987 se sede a la Fundación Paradigma Córdoba para la Convivencia, somos nosotros, y para montar el museo. Desde el 87 hasta el día de hoy, interrumpidamente, ha desarrollado su actividad como museo. El museo trata de poner en valor la época de máximo esplendor de Al-Ándalus, entre los siglos IX y XIII. En el museo lo que se muestra son los avances científicos, la filosofía, la sabiduría mediante personajes célebres, la arquitectura mediante maquetas, la técnica de irrigación, la agricultura, todo un conjunto de ámbitos cotidianos que hoy en día muchos de ellos podemos encontrar, sino idénticos, muy parecidos, que sirvieron de base para lo que hoy en día tenemos. La fisionomía de la ciudad no sería la misma si no existiera esta torre y el puente romano. Al ser el único puente y el único acceso, se ha tenido que construir alrededor de él, no encima de él. A la parte superior de la torre, la terraza se accede por unas escaleras de caracol que terminan en un lugar privilegiado y con unas vistas espectaculares. Desde aquí se ve todo el patrimonio prácticamente de Córdoba. Aquí podemos encontrar el puente romano desde arriba, la vista aérea. Tenemos los sotos de la albolafia, se pueden observar desde arriba, un poquito más alejados. Toda la migración de aves que ocurren aquí durante el año. Por supuesto la puerta del puente, toda la juguería, la mezquita, los tejados de la mezquita y de la catedral. Y por supuesto el barrio que tiene a su espalda, el barrio del campo de la verdad. La Torre de la Calahorra forma parte del Centro Histórico de Córdoba, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994.